¡Hola! Soy ObiJuan, y en este microtutorial vamos a aprender a tomar medidas. Como ejemplo, aquí tengo dos cubos, así que vais a abrir este fichero que os he dejado en la wiki y en GitHub, es el t03 ejemplos1 cubos, donde hay dos cubos, y vamos a tomar medidas. Para ello, nos vamos a situar primero en el primer cubo, y vamos a medir, por ejemplo, cuánto mide esta arista de aquí. Para ello, tenemos varias formas de hacerlo. Vamos a utilizar una herramienta que es el metro, que es esta de aquí, el metro de medir. Pinchamos, y ahora seleccionamos la primera arista, perdón, el primer vértice, el segundo vértice, y nos aparece cuál es la distancia, que son 10 milímetros. Fijaros que esta distancia solo me aparece aquí visualmente, no me aparece como ningún objeto aquí en FreeCAD, de forma que si yo ahora grabo este fichero y lo vuelvo a cargar, esta medida la pierdo. De forma que con el metro, pues lo que vamos a hacer son como medidas temporales, si en un momento determinado necesitamos medir algo, lo medimos. Vamos a tomar alguna medida más, vamos a medir ahora la distancia entre este vértice y este, es decir, la distancia que hay en la diagonal, y aquí nos aparecen varias cosas. En rojo nos aparece la distancia real que hay en la diagonal, que es lo que en FreeCAD se llama la distancia 3D, que es la distancia de toda la vida, pero en verde nos aparece lo que en FreeCAD se llama la distancia delta, que es la distancia a lo largo de los distintos ejes cartesianos. Así, para llegar de este punto a este punto, pues hay que ir 10 milímetros en el eje de las X y 10 milímetros en el eje de las Y. Si le damos aquí al botón de Close, aquí cerramos y ya dejamos de tomar medidas. Voy a ponerlo en modo alámbrico, esto es algo nuevo que vino, que salió en FreeCAD a partir de la versión 0.14, que aquí podemos cambiar al modelo alámbrico de toda la escena que tenemos en FreeCAD, y así podemos ver las medidas mucho mejor. Pues todos estos iconos de aquí son los que nos permiten manejar las medidas, y una vez que hemos creado estas medidas, que repito que solo son visuales, no están grabadas en el fichero ni en ningún sitio, y las perderemos cuando cerremos este fichero, pues si ahora le damos a este icono de aquí, lo que hacemos es que podemos visualizar o ocultar las distancias 3D, que son las que están en rojo. Con este icono de aquí, hacemos lo mismo, pero con las distancias deltas, que son las verdes. Y con este icono de aquí, las dos a la vez, las podemos ocultar y luego las volvemos a sacar. Cuando ya no queramos que nos aparezcan las medidas, le damos aquí a la goma de borrar, y ya nos desaparecen y no vuelven a aparecer, no podemos hacer que salgan otra vez, ya habría que volver a tomarlas. Vamos a tomar una medida más, por ejemplo, ahora de la diagonal, pero de la diagonal principal del cubo, y aquí se ven muy bien las dos distancias, la delta y la 3D. La distancia 3D es esta roja de aquí, y la distancia delta, pues me da cuáles son las distancias que hay a lo largo de sus ejes cartesianos, 10, 10 y 10, porque es un cubo de 10 de arista. Bien, pero las medidas no solo las podemos tomar de... Voy a borrarlas. Las medidas no solo las tomamos para un objeto, sino que podemos utilizar cualquiera de los vértices que haya en nuestra escena. De forma que, aunque sean dos objetos distintos, dos cubos distintos, podemos tomar una medida de este vértice a este vértice. Y aquí lo mismo, me sale la distancia directa, 17,83, y las distancias deltas. Además, podemos medir también los ángulos. Y para ello voy a cargar otra figura. A ver, esperar que la busque... Aquí la tengo. Un ejemplo de una pirámide, que también tenéis en el GitHub, y en la Wiki lo he dejado para que... para que podáis llegar el tutorial. Vamos a medir ángulos. Para ello hacemos lo mismo, pero ahora le damos al metro, al icono que tiene el metro, y tiene este símbolo de aquí, del ángulo. Y la mecánica es la misma. Seleccionamos una arista, seleccionamos la otra arista, y me dice cuál es el ángulo que hay entre las dos aristas. Vamos a poner el modelo alámbrico para verlo mejor. Vamos a medir más ángulos. Por ejemplo, en la base, entre esta arista y esta arista, son 90 grados, porque es una base cuadrada. O, por ejemplo, queremos ver el ángulo que forman esta arista y esta arista. Serían 35,96. Y esto es lo mismo. Son unas medidas que, si nosotros ahora grabamos este fichero, pues las medidas las vamos a perder. Son medidas para usar temporalmente. Y tenemos una tercera forma de medir. Voy a borrar las medidas. Que son las medidas persistentes. Vamos a, con el metro, vamos a medir cuánto vale esto. Que es una base de 10 milímetros. Y ahora imaginaos que queremos tomar medidas persistentes. Es decir, unas medidas que, aunque... Que se van a quedar grabadas en nuestro fichero, y cuando carguemos la pieza, van a continuar ahí. Pues eso lo hacemos con la herramienta, con la regla. Pinchamos en la regla. Y lo mismo, seleccionamos los dos vértices. Y esto nos da la distancia 3D. Nos la pone de esta manera. Pero fijaos que ya aparece aquí. Aparece la distancia como un objeto más. Y por tanto es un objeto que podemos ocultar, que podemos grabar, y que tiene una serie de propiedades que podemos cambiar. Aquí nos saca... Estas líneas de aquí nos las va a sacar perpendiculares al plano. Pues podemos cambiarle, por ejemplo, podemos activar el modo Mirror, para que esto se vaya hacia abajo. Podemos cambiar estas distancias. Cambiando este factor de aquí. El factor 1 sería la distancia que hay ahora. Vamos a poner que sea 0.25, 4 veces menos. Y así se nos quedaría. Y lo mismo podemos hacer con el resto de propiedades. Podemos cambiar la fuente para que esto sea más grande. Podemos cambiar los colores. Vamos a decirle que el texto sea, por ejemplo, en azul. Y vamos a hacer que la línea que marca la distancia, pues que tenga un color, por ejemplo, amarillo. Esto lo grabamos y al abrir el fichero nos aparecería exactamente lo mismo. Pues bien, como ejercicios. Os propongo esto. Esto es una cuña que está en este fichero, que está en el GitHub. Así que abrir el fichero y tomar las medidas de la base mayor, de la base menor y de la altura. En realidad podéis tomar las medidas que queráis, pero yo os he puesto estas como ejemplo. La idea es que practiquéis un poco con estas herramientas de medida. Como ejercicio número 2. Como ejercicio número 2. Os he puesto aquí un prisma de base hexagonal. Y lo mismo. Vais a medir la distancia de uno de los lados, la distancia, el diámetro total, la altura y los ángulos que hay aquí en la base. El ángulo entre dos lados del hexágono y entre un lado y la altura. Y ya, como ejercicio número 3. Vaya. Ahora. Tengo esta chapa con la palabra hola y vais a tomar medidas persistentes. Y os pongo como ejemplo estas medidas, pero podéis tomar las que vosotros queráis y jugar con cambiarle los atributos, las distancias y los colores. Para la entrega de ejercicios, como siempre lo vais a hacer a través de GitHub, en la carpeta entregas del tutorial 3, pues ponéis una carpeta con vuestro nick y subís las imágenes. Las imágenes las podéis tomar muy fácilmente cuando habéis resuelto el ejercicio. Pues le da... Os vais aquí... Ay, no sé qué me está pasando que no... A ver. Ahí. Os vais aquí a... Ay, no sé por qué se me quita. Vaya, vaya por Dios. Ay, no sé. Me sale el del Kazan. Aquí, en herramientas, le dais aquí a Save Picture y os va a grabar una imagen de justo lo que estáis visualizando aquí. Esas son los pantallazos que sacáis y los subís al GitHub y entregáis los ejercicios. Y los tres primeros ejercicios, las personas que entregan los tres primeros, pues los publicaré en la wiki con sus nombres. Esto es todo. TezobiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.